Bienvenidos al desfile de carrozas y comparsas de Piedra Alaves, un carnaval que destaca por el gran nivel de sus creaciones y por atraer cada año a un mayor número de visitantes. ¡Comenzamos! Bueno, me encuentro con una de las parejas participantes y me suenan mucho estos personajes. ¿Quiénes sois? ¡Hombre, yo soy Mario! ¡Ja, ja, ja! ¿No me conoces? Esto es Olbi, es mi Olbi. Bueno, y cuéntame, ¿qué hacéis por aquí por el carnaval de Piedra Alaves? Pues nada, porque Olbi está aquí de Piedra Alaves, ¿no lo sabíais? Pues sí, es de Piedra Alaves, Olbi. Y entonces hemos venido a su pueblo a pasar los carnavales. Bueno, cuéntame, ¿cómo es este carnaval? ¿Qué le hace especial? Es fantástico, es fantástico. Es muy look, muy guay. Muy guay. Bueno, ¿nos cantáis una canción para terminar? Sí, hombre. Venga, Olbi. Me da igual, me cantó, me da igual, me encanta. La calidad de los disfraces en Piedra Alaves, no cabe duda de que es espectacular. Tenemos aquí a un grupo de faunos y vamos a hablar con alguno de ellos, a ver cómo nos comentan, cómo se realiza este traje, cómo se vive este carnaval. Hola, muy buenas. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, bueno, cuéntanos cómo surge una idea de este tipo tan original y cuánto cuesta hacer un disfraz tan elaborado. Pues nada, la verdad es que lo hablamos entre todos, empezamos a dar cada uno nuestra idea y bueno, cada uno siempre le da su toque de imaginación y su puntillo y al final sale esto. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo se tarda en elaborar un traje de este tipo? Pues si te soy sincera, nosotras somos de muy poco tiempo, o sea, trabajamos bajo presión, lo que tenemos dos días, pues en dos días lo hacemos todo y ya está. Merece la pena para un carnaval como el de Piedra Alaves, ¿qué hace especial a este carnaval? Pues sobre todo lo que nos divertimos, todo el mundo, que luego nos juntamos todos, nos vamos al baile y eso, lo que nos divertimos, sobre todo eso. Los animales fantásticos. Estos están teniendo mucho protagonismo en este carnaval de Piedra Alaves y vamos a hablar con otra comparsa, en este caso un disfraz que es una especie de dragón, cuéntame. Somos dragostiles, venimos de otra galaxia a invadiros. Oye, ¿cómo surgen ideas tan originales? Porque tenemos la cabeza muy hueca y cabe todo. ¿Cómo es este carnaval de Piedra Alaves? ¡Sí, no! ¿Qué le hace tan especial? ¿Qué es lo que más os gusta del carnaval? Pues sobre todo lo espontáneo, lo original, el trabajo, es todo y es un arraigo, lo llevamos haciendo muchos años. Creo que un disfraz de este tipo requiere mucho tiempo, ¿cuánto tiempo tardáis en hacerlo? Lo que más cuesta no es el hacerlo, es montarlo, como decimos aquí, entinglarlo. Luego ya después es silicona, grapas y mucha imaginación. Y mucho chupito con bollos para pasar el trago. Estoy viendo aquí una sala de trofeos, están todos muy quietos. Imagino que si me acerco a alguien, me contará un poco el motivo del disfraz. Me acercará el boxeador. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hugo. Bueno, Hugo, cuéntanos cómo se os ocurren estas ideas tan originales en Piedra Alaves. Pues no tengo ni idea, la verdad. Decidimos un día hacer así unos disfraces, nos juntamos todos y, bueno, surgió esta idea y, bueno, aquí la hemos expuesto a ver qué tal la gente. Imagino que esta elaboración viene de que el carnaval de Piedra Alaves son días especiales para vosotros, cuéntame. Sí, claro. Bueno, aquí la verdad que la gente en el día del carnaval siempre se suele animar mucho y, bueno, a las pruebas me remito. Siempre hay bastante gente y, bueno, el caso es pasarlo bien. Lo que veo es que sois deportistas, vais con los trofeos, pero también con la cerveza. Sí, bueno, la cerveza es un aditivo que no tiene que faltar. En un buen carnaval no pueden faltar los payasos. Y aquí tenemos a unos cuantos. Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Charo. Bueno, Charo, cuéntenos cómo se vive el carnaval de Piedra Alaves. Uy, esto ya es el todo. El todo es esto. Muy bien, nos lo pasamos bomba, eligiendo trajes, ensayando, aunque luego nos sale muy mal, pero vamos, formidable. ¿Por qué no me cantáis una canción a la cámara? Una de los payasos de toda la vida. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de ilusión, lleno de ilusión. ¡Gracias! 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 No, no, no. Algunos en este desfile juegan con ventaja y es que me vienen disfrazados pero vienen motorizados. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Bueno Álvaro, cuéntame cómo surgen ideas tan originales para un disfraz. Pues cada año pues hacemos algo diferente o algo distinto. Este año ha tocado moto por moto. ¿Cómo surgen ideas estas sobre todo porque vivís con mucha energía y con muchas ganas de carnaval? De siempre, de siempre. Los carnavales son los carnavales y piedra lave es piedra lave. Y los carnavales hay que superarlos todos los años. Y en piedra lave además cada año veo que hay más gente. Hombre, sí, claro. No hay charangas que por eso no se han disfrazado pero bueno, son motivos. Me lleváis con ventaja como comentaba, a ver si en moto no vais andando. Hombre, claro, vamos montado en la vespa. Venga, te dejo que arranque. Venga, te dejo que arranque. Tener niños pequeños en este desfile de piedra lave no es impedimento. Para poder disfrutar también del carnaval. Vamos a hablar con estos duendes. Muy buenas. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Bueno, Sergio, cuéntanos que veo que aquí habéis acondicionado los aparatos para los peques para poder desfilar. Sí, sí. Somos los duendes de la angostura. Angostura es el castañar de aquí de Piedra Laves. Y esos son los duendecillos, que los llevamos en los duendecitos pequeños. Imagino que siempre buscáis un disfraz que se adapte también a los peques. Sí, sí, un disfraz y un modo de llevarlos, que sea cómodo para llevarlos. ¿Cómo vivís aquí en Piedra Laves el carnaval? Pues fíjate, cinco días de carnaval. O sea, todavía nos queda hoy y mañana de carnaval. ¿Y en cuanto al disfraz, tardáis mucho en elaborarlo, tardáis mucho en realizarlo? Cuéntame. Sí, se tarda. Muchas cosas son todas, todas te salen a la mano. No se tarda, se tarda. Se tarda, vamos. De un año para otro ya acaba este año y empezamos a preparar para el año que viene. Bueno, merece la pena luego, ¿verdad? Sí, sí, merece, merece. ¡Merece mucho! ¡Ey! Vamos a romper este momento congelado que ha tenido esta comparsa Para preguntarles por su disfraz, muy buenas Muy buenas Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Maripal Bueno, Maripal, ¿cómo surgen estas ideas? Cuéntame Pues nosotros dijimos, tiene que ser algo original Entonces dijimos, pues qué mejor que de trofeos y que cada uno vaya de lo que él quiera Cuéntame, ¿qué lleva este disfraz y cuánto se tarda en elaborar? Este disfraz lleva el podio para poner de lo que somos y luego ir de dorado, cada uno de lo que él quiera Si el que quiere de camarero, como el que quiere de cocinero, cada uno lo que él ha querido Bailarinas tenemos también alante Pues lo pasáis bien en este carnaval, ¿eh? Mucho, 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 muy bien ¿Qué hace especial al carnaval de Piedra Alaves? Pues que es el carnaval de Piedra Alaves y que la gente lo disfruta a tope A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos Lo disfrutamos como si nos hubiera manchado A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos A tope, o sea, salimos todos los días, nos disfrazamos ¿Cómo se elabora un disfraz de este tipo? Desde que se coge la idea hasta que se hace, cuéntame Nos juntamos unos amiguetes y a prepararlo, no hay más Aquí tenéis además que juntaros con niños pequeños, ¿no? ¿También les implicáis para que vayan haciendo los disfraz? Hombre, claro, ellos colaboran en todo Seguían a pintar y a lo que haga falta Muy bien, arrancas y sigues Venga, va, adelante Venga, adelante Venga, adelante Venga, adelante Menuda fiesta tiene montada este grupo de disfrazados. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Berta. Bueno, cuéntame, ¿se vive con mucha energía y con mucha fuerza el carnaval aquí? Con muchas ganas, con mucha ilusión y mucho entusiasmo. ¿Cómo es ese proceso desde que os juntáis para decir un disfrazado hasta que queda elaborado? Pues el proceso es trabajar duro en condiciones que a veces no podemos por las carrozas, que no tenemos sitio para poder elaborar todo esto y con mucho esfuerzo. En este caso, vuestro grupo hace una carroza, ¿le da un toque mayor todavía el carnaval? Sí, sí, da un toque de colorido que ya veis que influye mucho. El paso es que el día está un poco nublado, pero bueno. Bueno, ya ponéis el color vosotras. Sí, estamos bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted viviendo este desfile tan bonito? Pues me está gustando mucho el desfile, porque la gente de Piedra Árabe es muy divertida y además muy original. ¿Está usted apuntado, va individual, de pareja? Nosotros estamos en pareja, siempre venimos un camarillo en pareja. Aquí, 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 si no se escucha. Tienes que hablar al micrófono. Ah, toca hablar al micrófono. A ver, chicos, ahora me toca a mí. Bueno, contadme cuál es vuestro disfraz. Nosotros somos viejos rockeros. Pero de viejos tenéis pocos, ¿eh? De rockeros mucho. Somos de la vieja escuela. Bueno, cuéntame, ¿cómo vive aquí la gente joven del carnaval? Es lo que más disfrutamos, el martes de carnaval. El martes de carnaval. Que no nos vamos a dormir de lunes para disfrutar el martes. ¡Viva Piedra Árabe! ¡Viva Piedra Árabe! ¡Viva! ¡Viva el rock and roll! ¡Viva! ¡Viva! En este carnaval de lunes, pues nos encanta disfrazar y aunque no se gane, pero se viene a divertirse una. Al final el carnaval en Ávila y en la provincia se vive con mucha fuerza. Lo vivís mucho también allí. Sí, nos gusta mucho. Y hay que animar a los pequeños para que lo sigan la tradición. ¿Cómo surge la idea de este disfraz? Cuéntame, ¿qué lleva? Háblame un poquito de él. Pues mira, surgió, pues simplemente eran, sin ser solamente arañas, pero nos parecían un poco costosos y decimos que pues para la canción, más original, para los elefantes. Bueno, en este caso estamos con otra comparsa que viene también de fuera de Piedra Árabe. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Bueno, Mónica, cuéntame de dónde venís. Venimos de Sotillo de Ladrada. Bueno, cuéntame, ¿por qué venís al carnaval de Piedra Árabe? Hombre, porque hay que montarla buena. Vamos muy bien y hay que montarla muy buena. ¿Qué son para vosotros los carnavales? Pues son ilusión y una emoción. Y pasárnoslo bien, fiesta. Termina ya este desfile del carnaval de Piedra Árabe. Me encuentro con la alcaldesa del municipio, con María Victoria Moreno. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, un éxito, ¿no? Me acuerdo que el año pasado nos llovió, pero este año nos ha respetado el tiempo. Bueno, pues la verdad es que a pesar de que no está todo lo grandioso que queríamos, pues como bien dices, nos ha respetado la lluvia. Y bueno, pues habéis visto que a Piedra Árabe, de todas maneras, no le parte ni un rayo. Y la gente aquí ha estado dando todo lo mejor, mostrando lo mejor de Piedra Árabe. Y yo creo que, bueno, pues el resultado lo habéis visto. Que sin duda ha sido un año más inigualable a lo que es el mejor carnaval, yo creo, de la provincia de Ávila. ¿Qué caracteriza este carnaval y qué caracteriza este desfile de carrozas y comparsas? Pues mira, yo principalmente lo que creo que caracteriza el carnaval de Piedra Árabe es la espontaneidad. Y que la gente disfruta de este día. No se trata de concursar, no se trata de ganar. Se trata de pasar un día, familias, amigos, todos juntos. Y disfrutar, desde luego, del martes de carnaval que es nuestro día grande. Entre individuales, grupos, parejas, carrozas, comparsas, más de 30 participantes, da a entender que el carnaval de Piedra Árabe es una referencia en la provincia. Hombre, pues yo creo que sin duda alguna. Además, invito desde aquí, como siempre, al que no lo conozca, que venga a conocerlo. Porque sin duda se va a sorprender cuando vea la cantidad de gente, lo has dicho, entre 30 personas. Pero a lo mejor en total son cerca de 300 o 350 personas las que han desfilado hoy por Piedra Árabe. Agradezco, desde luego, la motivación que tiene toda la gente, cómo se transmite, que esto es fundamental, de padres a hijos, habéis visto comparsas de niños, y eso es lo que hará que el carnaval siga siendo grande. Y agradezco también, sin duda alguna, a la gente que nos acompaña de otras localidades que también hacen grande el carnaval de Piedra Árabe. Sí, porque además de la originalidad, el colorido, la elaboración de los disfraces que hay en este municipio, atrae cada año a un número mayor de visitantes. Pues también, yo creo que ya el martes de carnaval es un referente, sobre todo para gentes que viven en Madrid y guardan este día, pues de asuntos propios y vienen a pasarlo con nosotros, incluso de excursiones. Yo he visto hoy aquí a gente que había venido de Madrid expresamente a visitarnos y a pasar este día con nosotros. Yo creo que la implicación del municipio queda patente en la propia alcaldesa, que también se disfraza para la ocasión. Hombre, yo siempre digo que cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Y la verdad, no creo que mejor muestra para hacer y decir que el carnaval es grandioso, que si mis vecinos colaboran conmigo, pues no puede hacer otra cosa su alcaldesa que colaborar con ellos. Pues muchas gracias, Mara Victoria, por estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros y nada, invitar de nuevo a toda la gente que nos conozca, que venga a pasar un carnaval con nosotros, que sin duda alguna, aparte de ver todo este colorido, pues va a ver la grandiosidad de la gente de Piedra Alaves y como los vamos a recibir también, desde luego seguro que van a quedar buenos. Y por si todavía les queda alguna duda, Piedra Alaves, una vez entrada la noche, realiza también el tradicional entierro de la sardina. Los quintos de la localidad se encargan de transportar el llamativo y en esta ocasión azulado pescado hasta el lugar en el que el fuego, que todo lo quema, que acaba con todo, ponga final carnaval. De las llamas de la sardina se pasan las del cielo, juegos artificiales para poner fin a unos intensos días de fiesta. Solo queda comer a sus hermanos, de más pequeño tamaño, y algún que otro dulce para cerrar con un buen sabor de boca el carnaval de Piedra Alaves. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!